Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Cha, cha, cha Quizás, quizás